El pasado domingo dos comercios fueron asaltados en Mazatlán. En entrevistas sobre este tema, el secretario de Seguridad Pública, Ramón Alfaro Gagiola, confirma la información y asegura que a pesar de estos hechos, el municipio está en calma, no hay focos rojos. Ya hemos encerrado a varios, de hecho ayer mismo agarramos a unas personas en una motocicleta con un arma de fuego y un cuchillo fijado en la cintura a cada uno de ellos. No tenemos ahorita situación crítica, no se puede decir eso. No, no hay situación crítica y delitos no tenemos ahorita, no, no. Todo va a estar a la baja y vamos a continuar para que siga así. Aceptó que hay gente armada circulando por las calles de la ciudad. Algunos ya han sido remitidos a los separos por parte de elementos de la policía que han logrado detectarlos en las revisiones de rutina y operativos. La semana pasada se detectaron dos personas con una pistola, cada uno al parecer calibre de 9 milímetros. Se detectó otra pareja también al lado de Santa Fe con otra pistola a bajar la cintura y también traían un cuchillo también. Hemos estado revisando y ya nos ha estado dando resultados el operativo que tenemos implementado hacia las motocicletas. Agregó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se mantienen alertas en los rondines que se realizan periódicamente por todo el municipio. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.